Música Amigas y amigos, buenas noches. Soy Francisco García, Cabeza de Vaca. Hay tres cosas que rescato del primer debate que tuvimos hace algunos días. El primero y el más importante es que por fortuna estos malos gobiernos corruptos ya se van. Y con la alternancia pacífica tendremos por primera ocasión un gobierno ciudadano. Un gobierno cercano a la gente. La segunda es que los tamaulipecos pudimos constatar que aquellos que se dicen ser los opositores del sistema se han dedicado a atacarme solamente a mí, en lugar de atacar al candidato del gobierno. Durante el debate y en los próximos días ustedes van a ver ataques, difamaciones y calumnias hacia mi persona. Están desesperados, saben que voy a ganar. Lo que les puedo decir es que estos de que se van, se van. La segunda cosa es que estos, bueno, la tercera es que Baltasar Hinojosa lo que propone es disminuir la paz en el Estado. Sí, sí te queremos Baltasar. Si eres capaz de quitarnos la poquita paz que queda en Tamaulipas. Solamente espero que en esta ocasión no te quedes callado y que le digas a los tamaulipecos donde se encuentra tu jefe, tu jefe político, tu patrón, Tomás Yarrington. Yo creo que 30 segundos deben de ser suficientes. Esta elección lo que consiste es elegir entre dos opciones, que se queden o que se vayan. Que se queden quiere decir seguir con esos gobiernos que nos han robado, que nos han saqueado, que han endeudado el futuro de Tamaulipas y de nuestros hijos. Que se queden es seguir con esos gobiernos que nos entregaron al crimen organizado. Que se queden es seguir con esos gobiernos que a pesar de la violencia que se vive en todo el Estado sigan diciendo que en Tamaulipas no pasa nada. La otra opción, la otra opción es que se vayan. Y con la alternancia posífica que llegue un gobierno ciudadano, un gobierno cercano a la gente, un gobierno que dé resultados, un gobierno que sea incluyente, que tenga la capacidad de poder restablecer la paz, la seguridad y la libertad que nos merecemos todos los tamaulipecos. Donde incluyan los mejores hombres y mujeres, aquellos talentos que están dispuestos a dar a batalla y sacar adelante a Tamaulipas. Yo te invito a que juntos escribamos una nueva historia para nuestros hijos, una nueva historia para nuestro Estado. La alternancia pacífica, vamos a regresarle a Tamaulipas su libertad y su grandeza. Tamaulipecos, Tamaulipas tiene tres necesidades principales, seguridad, empleo y transparencia. Y nosotros estamos conscientes de eso. Y sabemos que si garantizamos estos tres grandes ejes, todo el sistema gubernamental se va a ordenar. Gobernaré con la bandera de la transparencia. El pueblo tiene el derecho de saber cómo y en qué se gastan sus impuestos. Por eso, propongo crear el primer sistema público de finanzas estatales en línea de acceso a la información, con la cual toda la ciudadanía tendrá acceso a las cuentas de gobierno. Además, reformaremos el sistema de contrataciones públicas. Vamos a crear el plan anticorrupción más grande de Tamaulipas, en el cual están sometidos con regularidad los cargos públicos, para comprobar que realizan su trabajo con honestidad. Nosotros somos servidores públicos y si el pueblo considera que no hacemos bien nuestro trabajo, debemos dejarlo. Por eso propongo la revocación del mandato cada dos años y vamos a abrir una votación. Tenemos que hacer valer la voz del pueblo, para ello trabajaremos. Y yo propongo una política de puertas abiertas y dispuesto a escuchar a la gente siempre. Anticorrupción y rendición de cuentas, eliminar el fuero de los servidores públicos, limitar la remuneración de la alta burocracia, expedir una ley estatal anticorrupción. Tenemos disciplina financiera, superación de pobreza, reducir el financiamiento de los partidos políticos, participación ciudadana, el refudendo, el plebiscito. En este gobierno gobernará la gente. Y reto a Baltasar y a Francisco a que se hagan el antidoping de cabello, que realmente hablen de transparencia y que realmente sea, y sea realmente. Y yo quisiera preguntarle al candidato del PRI, Baltasar Hinojosa, que nos explique qué beneficio tuvo su familia en la cerca, qué pasó ahí Baltasar. Por eso insisto yo que Baltasar y Francisco son los mismos. Francisco hablando de paz y seguridad cuando está el narcotráfico con ellos. Hablando Francisco de que va a haber tranquilidad y paz cuando tiene un chalet en Sotolamarina de millones de pesos y de dólares. Ni el Papa Francisco lo tiene. Llegando el primero de octubre, vamos a incautarle su rancho. Buenas noches, Tamaulipecas y Tamaulipecos. Buenas noches, candidatos. La impunidad, la corrupción y la opacidad del manejo de la información son la causa de la inseguridad y de la ausencia del desarrollo económico y social. Para combatir estos males es necesario que implementemos políticas de transparencia, por lo que proponemos que los nombramientos del procurador, del secretario de seguridad, del auditor superior, del contralor y los consejeros del ITAID sean mediante concurso público y la designación por consenso del Congreso del Estado. Si no se lograra el consenso, se deberá insacular de entre los primeros cinco aspirantes que obtengan la mejor calificación y que hayan aprobado las pruebas de control de confianza. Deberán haber hecho pública su declaración patrimonial, su declaración patrimonial, la cual tendrá que ser acorde a los ingresos obtenidos durante su vida laboral. La designación de los titulares de las secretarías se realizará por concurso público. Se solicitarán propuestas a los colegios y agrupaciones de profesionales, a las instituciones de educación superior. Esta acción permitirá erradicar el amiguismo. Para la formación de mi gabinete, la capacidad, el conocimiento, la honradez y actitud de servicio serán las características de los nuevos funcionarios. Todas las compras, desde una pluma hasta maquinaria pesada, que realice mi administración serán bajo la modalidad de concurso público, difundiendo por internet las propuestas hechas a los ciudadanos. Fiscalizaremos el uso correcto de nuestros recursos. No más compras infladas, no más compras amigos, no más compras de productos carentes de calidad. Mi gobierno no financiará automóviles de lujo para satisfacer el ego de los funcionarios públicos y estarán debidamente rotulados con el nombre de la dependencia y del funcionario al que fue asignado, para que los ciudadanos tengan elementos a la vista para poder denunciar cualquier uso indebido. Se acabaron los viajes a Macalén en vehículos oficiales y con cargo al erario. La transparencia y honradez. Buenos días, Tamaulipecos. Estamos a pocos días de elegir el destino de Tamaulipas, pero para eso nos tienen que conocer muy bien a todos nosotros y saber qué traemos en el morral. El que ha sido ladrón va a seguir siendo ladrón. El que ha sido sinvergüenza va a seguir siendo sinvergüenza. El que ha sido malandrín va a seguir siendo malandrín. Y el que es huevón va a seguir siendo huevón. Soy Gustavo Cárdenas. Soy hijo de Jorge Cárdenas González, quien me formó, que fue un alcalde de Matamoros, uno de los mejores alcaldes de la historia de Matamoros. Y me formó y me enseñó a ser un hombre de bien. Me educó y me dijo que la manera de hacer las cosas y trabajar en la vida era a través de la participación ciudadana con los ciudadanos. Que fuéramos gentes humildes. Me enseñó a trabajar por mi pueblo, por la sociedad y por todos. Y les quiero decir que antes de entrar en materia de política, estuve presente y trabajando en mis negocios. Soy empresario. Antes de participar, hice y trabajé, porque así fue como me marcó. Mi madre me enseñó a no tomar lo que no era nuestro. Este es el cáncer que hoy tiene a Tamaulipas desfasado. Hay mucho ladrón en el gobierno. El problema no es la falta de propuestas, es el exceso de ladrones. Para sacar la delincuencia de la calle, primero hay que sacarlos del gobierno. Yo no vivo de la política. Trabajo para ella y sirvo a ella. Tuve la oportunidad de servir como alcalde aquí Victoria y lo hice bien porque nunca me robé ningún peso. Fui honesto y publiqué mi declaración patrimonial en 1992, incluso antes de que fueran obligatorias y que fueran públicas. Soy patriota y sé que Tamaulipas requiere un hombre patriota y que esté al frente y que sea responsable del trabajo que están demandando nuestros tamaulipecos. ¿Saben por qué traigo una escoba? Porque esta escoba me ha acompañado desde que fui alcalde. Para sacarla a los ladrones, para barrer el atraso, el abandono que se encuentra hoy en nuestro Estado. Y por eso quiero decirles que en una convocatoria firme y abierta con todos los tamaulipecos, habremos de trabajar como Dios manda, como lo demanda la población. Y ese es Gustavo Cárdenas, un hombre que no tiene de nada que avergonzarse. Muchas gracias. Hoy en Tamaulipas tenemos un Estado que transita de la ineficiencia a la opacidad. Y de la opacidad a la corrupción. Ningún gobernante de ningún partido rinde cuentas claras a sus gobernados. Por eso, el desorden en las finanzas públicas y la malversación de fondos del erario público no están sujetos a nada. Existe una confabulación entre partidos y gobierno lejana, muy lejana al pueblo. Somos un Estado dependiente y corrupto. Por cada 100 pesos que ingresan a la Hacienda Pública Estatal, la Federación aporta 96 pesos y los ingresos propios 4. Para recaudar esos 4 pesos se gastan 32 mil 165 millones de pesos anuales que son clasificados como gasto corriente. En mis primeros 120 días de gobierno vamos a redistribuir el gasto público en Tamaulipas. No podemos sostener el concepto que de cada 100 pesos solo sean destinados 1.93 pesos para el desarrollo económico de Tamaulipas y que por increíble que parezca se destinen 2.75 pesos para el pago de la deuda. Ante esta frivolidad en el manejo de las finanzas públicas, en mis primeros 120 días crearé el Sistema Integral de Rendición de Cuenta Pública y Gobierno Abierto de Tamaulipas. Enviaré al Congreso de Tamaulipas las reformas de ley y así crearé la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas. Una entidad administrativa que será independiente del Poder Ejecutivo y su propuesta para dirigirla será constituida por organismos de la sociedad civil. Sistema Integral de Finanzas Transparentes Ya es tiempo que los ciudadanos tamaulipecos no nos vean como clientes o usuarios sino como los patrones del sistema. Generaré un programa de trabajo que permita a las instituciones gubernamentales acercar a sus programas políticos y acciones a dicho sistema. Reglas claras sobre el ejercicio del gasto público. Generaré mecanismos de evaluación y participación ciudadana. Crearé un programa de multifactorial para evitar todas las desviaciones del erario público. Con ustedes el poder ciudadano llegará en el gobierno de Morena en Tamaulipas.